Cuando se toma Malvina, hubo toda una algarabía en el pueblo argentino que hasta días antes habían estado golpeándolos en Plaza de Mayo porque estaban planificando una huelga general en ese momento y a la dictadura militar le querían hacer un paro general y lo estaban apaleando en Plaza de Mayo y tres días después se toma Malvina y se llena la plaza. O sea que eso te da la pauta de que Malvina es un sentimiento nacional que trasciende cualquier gobierno, o sea, democrático o cualquier dictadura. Es un sentimiento. Por ahí la guerra, digamos yo, no es que sea partidario de la guerra. Creo que la guerra fue un episodio de muchos reclamos históricos que lleva adelante la Argentina.